Normalmente, cuando pongo un tweet, en Twitter obviamente no va a ser en Facebook, normalmente cuando pongo un tweet suele tener 2, 3, 4 likes, todavía no somos muchos, ya sabéis que me tenéis que seguir en Twitter, normalmente tiene muy poquitos likes, 3, 4, normalmente, hasta que en un momento puse este, like si crees que no voy a vender a Harden en la vida, y tiene, miradlo bien, o sea, miradlo bien, 22 likes, o sea, no le dais like apenas a los tweets que pongo, hasta que pongo lo de que creéis que no voy a vender a Harden en la vida, incluso un chaval muy majo, me respondió, por 110k en la vida, tú lo has dicho, saludos, y me pone saludos encima, me dice que no lo voy a vender en la vida, y me dice saludos, y es que, pues habéis quedado mal, habéis quedado mal, habéis quedado retratados, porque lo vendí, vendí a James Harden, por fin lo conseguí vender, después de una semana y media poniéndolo todos los días en subasta, todos los días lo conseguí vender, y me pude comprar el jugador, como habéis visto en el título, que tiene pinta de ser una pasada de jugador, Kyrie Irving, media 98 de playoff, lo sacaron cuando las finales, ya sabéis que se sacó el rabo, yo creo que tiene 90, a ver las estadísticas, 99 de ofensivo, 94 de defensivo, y tendrá pues 99 en sacada de rabo, y voy a jugar contra uno de vosotros ahora, y el objetivo, bueno el equipo queda tal que así, vendí a Harden, y queda el equipo tal que así, el objetivo que tengo hoy, es con este jugador, tiene todas las insignias de oro, una zapatilla de velocidad, así que tiene que correr lo que no está escrito, el objetivo que tengo hoy, con este jugador, es romper tobillos, vale, quiero romper el máximo de tobillos posibles, este tiene pinta de que con el 99 en sacada de rabo, tiene que ser una locura, el tema de romper los tobillos, tengo que decir que no he jugado con él, con este sí que no he jugado, no tengo ni idea de cómo va, espero que bien, porque los stats están bastante bien, así que vamos a ver Twitter, ya sabéis que si queréis jugar conmigo, tenéis mi Twitter en la descripción, y en un aviso que os estará saliendo probablemente aquí, por aquí más o menos, no sé dónde estará, por aquí o por aquí, tendréis el aviso de Twitter, y vamos a ver qué tal se nos da con este señor, media 98, nos ha quedado un equipico, vale, pues hoy toca jugar contra Isma, se ha ofrecido por Twitter, ya lo sabéis, de vez en cuando lo aviso, lo aviso siempre por la mañana y por la tarde, digo, de jugar, así que vamos a jugar contra Isma, a ver qué tal se nos da con este jugador, no sabe nadie, ninguna persona sabe qué jugador me he comprado, y tiene que fliparlo, a ver cómo está su equipo, vamos a ver qué tal, vamos a pasarlo bien, a ver si podemos romper tobillos y pasarnos un buen rato, vamos a ver qué equipito tiene el chico, Billombo, Lebron, a ver qué tal tiene el temario, bueno, muchos amatistas, muchos amatistas y tres oros, no está mal, bueno, no está mal, no está nada mal, es fan de Carrey, por lo visto, bueno, yo creo que es más bien fan de Lebron, es que tiene la foto de Carrey, ahí está, tiene a Rachel, qué grande, en su campo tiene a Rachel, qué grande, y también es de Oklahoma, sí señor, muy grande ahí, me pica un ojo mucho, por cierto, ahí está, tapón, ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿por qué ha tirado? me pica un ojo, tío, no sé si le puedo romper, uff, qué bueno, pero podrías meterla también, ahí está mi niño Clay, sí señor, mi niño Clay, venga Carrey, mételo, hombre, eso tienes que meterlo, ahora sí, eso tiene que ir dentro, 97 de triple, chavales, 97 de triple, Carrey, bueno, estoy abusando mucho de los tiros, uno de cuatro, estoy haciendo tiros muy malos, tiros con oposición, y no estoy rompiendo cinturitas Maradona, tío, tengo que romper cinturita Maradona, ahí está, uff, uff, qué bien regatea, tú, qué bien dribla este señor, regatea, digo, ¿sabes? qué bien dribla, tío, hace cuatro, cuatro giros, y ya está, y ya está dentro, vale, ojo, ojo, el tiro, no, bien, falló el tiro, venga, Kairi, hacemos así, la hacemos la de siempre, uff, hacia atrás, esto va a ser un espectáculo, chavales, esto va a ser un espectáculo, este tío, voy a intentar meter, buah, no sé cuántos puntos voy a intentar meter, pero me lo voy a tirar prácticamente todo con Kairi, solo por probarlo, buah, buah, que me lo quedo, soy capaz, soy que me lo quedo, well, the Chris Malin, triple de Chris Malin, falló, oh, como la revienta, eso es, vámonos, 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 aliup, auto aliup, se ha hecho una, jajaja, 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 no me esperaba yo que hiciera eso, eh, no me lo esperaba, eso es, un buen robo, venga la última, ahora sí, ahora sí, jajaja, 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 que mate tú, de Anthony Davis, ahí está, otro bloqueo aquí, y ahí está Kevin Durant, solo, tres, de tres, estamos metiendo muchos triples, es que tenemos un equipo bastante triplista ahora, y eso hay que aprovecharlo, no, es que se mueve mucho con él, encima perdemos la bola ahí, no, me equivoqué, oh, oh, jajaja, jajaja, hostia, que suerte, jajaja, no puede ser, toma, le he metido el tapón porque me ha vibrado el mando, sí señor, vámonos, vámonos, ay, uh, no, no quería ese pase, este era el que yo quería, venga, mételo, please, oh, los tiros, estamos destrozando desde fuera, es que no me defiende bien fuera, está moviendo demasiado el jugador, entonces lo estoy aprovechando, si se me pegara mucho, entonces pasaría más hacia adentro, hay que leer la defensa, hay que leer mucho la defensa, tira, la mete, no creo, no, otro triple de Draymond Green, oh, rebote, eso es, me defiende bien, la verdad es que defiende bien, no me deja, no me deja romperle los tobillos, ojo que desde aquí la meto, otro triple de Kyrie Irving, que locura, que bueno es, tío, es buenísimo, bueno, KD, oh, KD, pero bueno, madre mía, vaya mate espera este tío, no esperaba que acabase tan rápido, el ataque, oh, que bonito, verdazo, tío, que bonito, que bien juega Kyrie Irving, tío, hace unos crossovers de la leche, oh, podría haber tirado, debería, es más, debería, oh, y saltó antes, tío, que bueno, oh, que mal, que mal, que está pasando, vaya remontada, me está pegando, tío, ahora tengo a KID, o sea, me han puesto al tercer base, que es KID, imagínate como está el tío, de aburrido, el entrenador, no sé qué, no sé, este entrenador se le va a la pinza, tío, está KID, y da Karim, Karim a este, Karim, no sé qué, no saltas, me he comido este ataque, pero me lo he comido, no, no me lo he comido todavía, oh, 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 qué buena, qué buena, tío, encima sacado la falta ahí, eh, qué buena, tú, qué bueno es Irving, tío, me gusta, me gusta este jugador, me gusta mucho, ahí está, eso es, sacamos la falta, dos más uno, ese dos más uno, era perfecto, ahí está, mira, me hace lo de temblar la pantalla, no me hagas lo de temblar la pantalla, hombre, si da igual, si tiene 98 en tiros libres, se me muere el mando, se me muere, nada, tío, no hay manera, vamos, play, uy, qué dices, no, hombre, Stephen, no, hombre, Stephen, no lo hagas eso, hombre, eso no se hace, ahí está, a ver este, qué tal defiendes, solo, completamente, solo, tranquilamente, 23 puntos de Kyrie, aunque me he tirado hasta las zapatillas con él, eso es cierto, vamos, KD, no perdona, KD, no perdonas, cogemos rebote con Kyrie, vamos, Kyrie, vamos, vamos, ojo, este que tira muy, ahora es muy irregular, sigue siendo irregular, tío, vamos, Kyrie, eso tiene que ir dentro, oh, qué triples mete, tío, es que tira súper rápido, el cabrón, eh, pues nada, chicos, hemos ganado Kyrie Irving, uf, muy recomendado, súper divertido, jugador, muy anotador, muy anotador, muy bueno, tirador, penetrador también, me ha faltado el tema de romper los tobillos, no sé por qué, no me ha salido, tenía buena defensa, Stephen Curry defiende muy bien, cualquiera de los carries defiende muy bien, así que bueno chicos, eso ha sido todo, ahora os voy a enseñar las estadísticas, 28 puntos, con 8 de 14, 6 de 7 en tiros de, uf, no me esperaba que había metido tantos, joder, solo hemos fallado uno con Kyrie, eh, bueno, 11 puntos duran, bueno, Thompson un poquito flojo hoy, no hemos tirado mucho con él, hemos ido, digamos, a usar bastante de Kyrie, hemos hecho más de la mitad de tiros de campo, o sea, lleva una estadística espectacular, las estadísticas de Kyrie son estas, prácticamente todo en más de 90, aquí las tenéis, 55 en tiros de campo, muy bien, 55 en triple, 100%, 100% de tiros libres, un montón de, a ver, existencias, 15, 7 rebotes, robos, tapones, así que nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo, espero que ahora veáis que Kyrie Irving es un buen jugador, y nada, decidme si os gustaría ver otro jugador, si os gustaría ver otro tipo de equipos, si tengo alguna cosita preparada, si en vez de un partido que juegue dos, y os lo suba los dos, decídmelo todo en los comentarios, por favor, como siempre, dadle a like si no lo habéis dado, suscribiros para no perderos nada, y nos vemos en los siguientes vídeos chicos, adiós.